Inaugurado oficialmente el nuevo curso del programa universitario José Saramago 50+. Más de 1.100 personas mayores de 50 años de toda la región inscritas, 248 pertenecen a la delegación de Ciudad Real. El alcalde de la capital destacaba el nivel de satisfacción de los participantes, alumnos con ganas de seguir formándose y una universidad abierta para que puedan hacerlo. Francisco Cañizares daba la bienvenida al alumnado que acudió al Paraninfo Luis Arroyo de la capital afirmando que las personas mayores son parte del tejido asociativo más activo que tienen las ciudades.